hola hola bienvenidos a mi canal para muñecas en esta ocasión voy a hacer estas cuatro cestas para mis muñecas está muy bonita y son muy fáciles de hacer a mí me encantaron porque se ven muy bien y la podemos usar con nuestra muñequita para echar cosas aquí las tengo con una con unas cosas que hice en vídeos anteriores como panes baguette mermelada mantequilla cacahuate también panes sándwiches y otras cositas mírenlas aquí qué bonitas se ven recuerden suscribirse compartirlo y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo a mí me encanta recibir los comentarios así que déjame tu comentario si quiere ver cómo lo hice continúa viendo el vídeo voy a utilizar pegamento escolar pistola de silicona tijera un lápiz además hilos de diferentes tipos tú puedes escoger el que tú quieras una tapita de leche o lo que quieras y una caja de cereal o cartón duro voy a empezar cargando mi tapita voy a recortar mi circulito y luego voy a tomar una tira de ancho de dos centímetros y medio aproximadamente y el largo lo decides tú y la tapa porque tiene que ser que cubra todo el contorno de mi círculo o sea depende del tamaño de la tapa que escojas voy a ir cubriendo todo mi círculo y lo voy a cerrar voy a esperar que seque y voy a recortar el exceso que me quede una vez así voy a tomar el hilo este hilo es un poquito grueso y parece una soga y voy a ir dándole vueltas al fondo de mi cesta como ven que estoy haciendo aquí y después voy a llegar a los laterales y le daré vueltas hasta llegar arriba y terminar con toda mi cesta lo pongo bien pegadito para que no se vea el color de mi cartón una vez termine sello con silicona para que no se me des cosa luego utilizaré un cartón finito también como de 7 milímetros de ancho el largo también lo decides tú que el largo tú quieres que tenga el agarradero una vez lo tenga así voy a tomar mi hilo y lo que haré será que le pondré silicona al principio y le daré muchas vueltas y le iré poniendo silicona o cualquier pegamento que tú quieras poner pero este es más rápido le doy vueltas y le pongo un lacito y a mí sí me quedó mi primera cestita para la otra yo utilizaré hilo y la tapa le pondré pegamento a mi tapa y después en mis manos yo iré haciendo un pequeño círculo yo iré dándole vuelta al hilo y también iré poniéndole pegamento escolar o el pegamento que tú creas que le puedes poner el que tú tengas le voy dando vueltas haciendo mi círculo un poquito más grande lo pongo en la tapa y le doy vuelta hasta que llegue al tamaño del fondo de mi tapita si tú quieres puedes utilizar cualquier otra tapa o un botecito a una vez lo haga todo el fondo le hago los laterales hasta recubrir mi tapa completamente poniendo pegamento escolar siempre después que lo termine le pongo más pegamento para que quede más duro yo lo dejaré secar en toda la noche así una vez lo tenga seco voy a sacar mi tapita lo saco con cuidado y así me queda miren me quedó bien duro así después tomaré un hilo para hacerle la agarradera tres hilitos y lo amarraré dejando un poquito de hilo en los extremos así luego mi hilo lo tejeré en tres el hilo lo puede hacer el agarradero del tamaño que tú quieras estos hilos son tres hilos de 12 centímetros voy a tejer mis hilos en tres hasta llegar al final le puedo poner pegamento para endurecerlo también yo lo voy a pegar en los extremos de mi cesta con silicona así y después le pegaré unas florecitas o pegarle un lacito para el otro utilizaré un huevito una tapita redonda algo que sea redondo tomaré servilleta y le pegaré cola escolar por fuera lo voy a empapar bien le voy a ir pegando más servilletas las partes que me queden se la adentro por dentro le pego más servilleta y más cola le puedo dar de cuatro a cinco capas de servilleta para que me quede bien dura mi cesta y más resistente lo dejo secar también toda la noche como hice con mi cesta y lo abro al otro día yo lo hice en la noche así que lo abrí en la mañana y ya estaba bien lo saco y después esta forma que me queda yo la voy a recortar una vez recortada me queda así yo la voy a emparejar y voy a utilizar este pedazo que le estoy quitando también una vez la tenga emparejadita voy a utilizar mi pedacito para ponérselo de agarradero los lo el pedazo que le quite emparejando la el tamaño lo decides tú así la recortó y luego le pongo un chin de silicona bajo pegamento y la pongo un papel antiadherente para que se quede para mi canasta y no se me caiga mezclo pintura marrón amarilla y naranja que este será el color que yo le aplicaré a mi cesta tú le puedes poner el color que a ti te apetezca la pinto y la dejo secar y una vez seca me queda así con un lacito que le hice la otra tomo un pedazo de cartón y lo cargo con mi capita lo recortó y después también palillos de dientes le recortó la punta y también lo recortó a la mitad le pongo un poquito de pegamento a mi cartón esto es para ir introduciendo los palitos aunque también le puede poner silicona para pegarlo más más fuerte que no se despeguen yo le dejaré un margen entre palito y palito de 5 a 7 milímetros yo le pegaré palito hasta llegar a los bordes pero hay que tener en cuenta que hay que pegarle palitos de números impares o sea que si le le tienes que pegar 8 o 11 no pueden ser números pares le pego mis palitos hasta concluir por todos los bordecitos puedo hacerle el hueco con una aguja y después hago un nudo con mi hilito en uno de los palitos agarro el hilito que hice para que no se me desteja no se me suelte y voy pasando por un palito sí y por otro palito no dejando un palito entre medio siempre hasta llegar de nuevo al principio que entonces por el palito que no pase esta vez voy a pasar le voy dando muchas vueltas hasta arriba o hasta el tamaño que yo quiera depende del alto que yo quiera mi cesta así y ya llegué arriba voy dándole vueltas y le recortó abajo y arriba también los excesos de palito que me quedan le pongo pegamento encima para que no se me vayan a soltar mis palitos y mi tejido que hice y después le pondré otro hilito encima de los palitos que se vea para que no se vea tan feito y abajo también le pongo un hilo este hilo es del mismo para cubrir la parte del cartón y así me quedo mi cesta miren qué bonita están todas gracias por ver mis vídeos suscríbete compártelo hasta la próxima chao chao bye y